Y ahora si vienes una Canciones que nunca pasan de moda Canciones que están soltadas en el corazón Cumbia de mi selva Te canto este tema y solo para ti Escucha y te gustarán Para que lo recuerdes a cualquier lugar Y así nunca lo olvidarás Te canto este tema y solo para ti Escucha y te gustarán Para que lo recuerdes a cualquier lugar Y así nunca lo olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Me doy si a vos Y la mano se ríe a vos Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Eso José Lobo y Obapa Tu pieza de carnaval Y el bolito que dice Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Para verte más y más Te encantaría estar siempre a mi lado Por ese amor ¿Dónde está la gente de la selva? Me da una mano la gente de la selva Arriba la selva Arriba la selva Arriba la selva Y el gato este tema y solo para ti Escucha y te gustarán Para que lo recuerdes a cualquier lugar Y así nunca lo olvidarás Y el gato este tema y solo para ti Escucha y te gustarán Para que lo recuerdes a cualquier lugar Y así nunca lo olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Sonidos mil De Tarahoto Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor